Muchas gracias por esta invitación, otra vez gozando de este privilegio de poder compartir con esta linda comunidad de San Nicolás. Y bueno, vamos a, para los que han podido traer su Biblia, quisiera que por favor vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52, y dice así. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que él pasaba, era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo lo reprendía para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, entonces le dijo, llamen, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo, Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó, maestro, que pueda volver a ver, quiero recuperar mi vista. Y él le dice, el señor le dice, tu fe te ha salvado. Recobró la vista inmediatamente y él comenzó a seguir por el camino. Qué lindo evangelio. Este pasaje es muy importante del ciego Bartimeo, pero el evangelista Marco ha querido precisar que, ¿qué nos quiere decir Bartimeo aquí? Es importante resaltar que este mundo actual, y quizás muchos de los que están en esta reunión y que quieren escuchar la palabra de Dios hoy, otros que quizás nos están escuchando por las redes sociales, están ciegos. ¿Cuántos de nosotros nos representamos en Bartimeo? Ciegos porque tenemos un velo, quizás, un velo espiritual, y no queremos ver más allá de lo que estos ojos de carne y lo que el mundo nos quiere mostrar. Solo hasta ahí queremos ver. Entonces, Bartimeo siendo un ciego, gritó desesperadamente porque Jesús pasaba por ahí, y sin embargo hubo una muchedumbre, cuenta el evangelio, hubo gente que le impidía que este ciego se acercara a Jesús. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes le pedimos con desesperación a Jesús como lo hizo Bartimeo, cuando nosotros sentimos ceguera? ¿Cuántos de nosotros aquí rogamos al Señor para que nos rescate del posible error que podamos cometer en nuestras decisiones? Y me incluyo como pecador, muchas veces tampoco lo hago yo. Entonces todos tenemos ceguera. Todos, incluso hasta el más elevado en esta tierra. Entonces, nos podemos ver, podemos ver también este ejemplo de cuántos cristianos, buenos católicos, uno ve siempre en misa, confesándose, ve recibiendo la comunión, pero sin embargo, después de un tiempo, uno los ve que se retiran del servicio, se retiran de la misa, se retiran de los sacramentos, y es lamentable, a ellos, que en algún momento el Señor les ayudó a tener visión espiritual, les abrió los ojos, les quitó el velo, vuelven a estar ciegos. ¿Cuántos de nosotros conocemos esas historias? ¿Cuántos de nosotros, los que estamos activos en este movimiento, hemos visto muchos hermanos que han sido de admiración para nosotros, pero quizás por aves emotivos, cayeron en manos del mundo, y no quisieron volver a pedirle a Jesús que les ayude a tener ojos para verlo él, para ver las maravillas de Dios, para ver el plan de Dios y las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, continuando con este relato de este evangelio, podemos ver nuevamente en el capítulo 10, en el versículo 46, lo vamos a describir poco a poco, dice, que si llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Tineo, Bartimeo, un méndigo ciego, estaba sentado al camino, cuando se enteró que Jesús era Jesús, de que cuando se enteró que era Jesús en Eseret, quien pasaba por ahí, se puso a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. En el versículo 48, dice, muchos lo reprendían al ciego, para que se callaran. Muchos lo reprendían al ciego, para que se callaran. Pero sin embargo, el ciego no se cansó, y él gritaba, todavía más fuerte, este evangelio. Quisiera que todos nosotros lo analicemos, y ahora sí vamos a profundizar en el tema, ¿verdad? Que el Papa Francisco nos ha enseñado, y nos hace ver, de que estamos viviendo la cultura del descarte. No sé si todos ustedes están familiarizados con esa cultura del descarte. Ejemplos. En matrimonios. Se casaron hoy enamorados. Pasaba mañana, un año, quizás seis meses, comienzan los problemas, comienzan las diferencias. Entonces, los consejos de los amigos o de las amigas, muchas veces dentro de la misma familia, entonces, mi hijo o hija, si no te funciona, divórciate. Vendrá otro. Esa es la cultura del descarte. Rápidamente nos vencemos, y nos dejamos vencer. No podemos luchar con ojos cristianos, con una actitud cristiana, orando, rogando, ayunando, haciendo penitencia, para que mi cónyuge cambie, quizás. Quizás padres de familia, que no son católicos practicantes, y no usan la fe como su mejor arma, permiten que un matrimonio se divorcie. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso en nuestra comunidad? ¿Quién me puede alzar la mano? ¿Quién puede decir que sí lo ha visto? Yo lo he visto bastantes veces. Y sin embargo, este mundo nos habla también de la discapacidad. Jesús y nosotros como iglesia, no solamente vemos al discapacitados, no al que solo anda en silla de ruedas, o con un bastón, ¿verdad? O quizás alguien que está postrado en una cama y no se puede parar. Es una discapacidad física. Ustedes se han preguntado cuántos discapacitados hay en el mundo que no pueden, no pueden trabajar o no pueden cumplir el plan que Dios tiene para sus vidas. ¿Se han puesto a pensar eso? Muchos de aquí quizás sintieron alguna vez un llamado especial de Dios para que cumplan una función, cumplan una misión. Pero rápidamente lo descartamos. Rápidamente lo reemplazamos por un placer momentáneo. Las personas que tienen activa esta comunidad en San Nicolás es porque están cumpliendo una función, están cumpliendo con una disposición de Dios a través del Espíritu Santo. Y ustedes, muchos de los que están aquí y veo sus caras, quizás alguna vez fueron tentados a abandonar esta misión. ¿Por qué? Porque quizás es mucho pedir, quizás es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, quizás hasta ahora puedo estar acostado en mi cama con el aire acondicionado prendido y viendo una película de Netflix, ¿verdad? Sin embargo, no hemos descartado la misión de Dios así por así. Entonces, cuando hablamos de la cultura del descarte, tenemos que ver, tenemos que ver bien con quién estamos caminando. Tenemos discapacitados que quizás podemos llamar simplemente a las personas que sufren de síndrome de Down, a las personas que tienen un síndrome como el Asperger o son autistas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vamos por el camino, los vemos nosotros a esos chicos o chicas, señores o señoras, y no le podemos regalar nuestro tiempo, no le podemos regalar un poco de nuestro amor. Esas personas que quizás tienen un muy buen pensamiento y quieren ser parte de nuestras vidas, pero como no nos sirven, ¿verdad? Como son personas que nos van a provocar cargar una cruz tan grande, ¿verdad? Porque quizás es aburrido conversar con una persona con discapacidad. Lo descartamos automáticamente. Eso no es cristiano. Y justamente el tema de hoy es eso. ¿Yo sirvo a Dios o molesto a Dios? Porque si Dios me pone a mí una misión con amor, tengo que sufrir con el discapacitado. Tengo que darle la mano al discapacitado. Tengo que cargar una milla extra del discapacitado, sea este física o sea espiritual. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy en día vemos en las calles, en los que toman buses, quizás los vemos en el centro de Guayaquil o en cualquier parte del mundo vemos gente con silla de ruedas? ¿Verdad? Y quizás son gente que no necesita una moneda, necesita que alguien converse con ellos. Y cuando los vemos con una silla de ruedas, inmediatamente se nos ocurre ¿qué puedo conversar con él? ¿Qué tema interesante puedo hablar con él? Y con él no me puedo identificar en nada, ni en el trabajo, ni en las ganas, ni en los deseos porque él no puede hacer lo que yo hago, ¿no es cierto? Y automáticamente ¿qué es lo que hacemos? Descartarlo. Tenemos un discapacitado en la casa, en la familia, ejemplo, alcohólicos, drogadictos, homosexuales, son hermanos, son hijos de Dios también. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Ah, este es alcohólico y ya no sé qué hacer. Entonces, automáticamente ¿qué es lo que quiero? Abandonarlo, descartarlo, porque al fin de cuentas no es mi problema. Así hacemos con el que es drogadicto. Ya me he cansado de insistirle en que haga caso, que venga a la misa, que se confiese, que vaya a un retiro espiritual. Ya me cansé. Lo descarto. Al homosexual, me da miedo decirle que está en pecado, y me da miedo de decirle que Dios lo ama, aunque sea pecador. Me da miedo de decirle que lo que él está haciendo está mal ante los ojos del Señor y sin embargo hay un Cristo vivo que lo puede ayudar. Me da miedo de decirle ¿y qué es lo que hago yo? Descartar. ¿Por qué? Porque me da miedo que me rechacen. Porque muchas veces, y es verdad, ser cristiano, llevar el Evangelio en la punta de la lengua, no es fácil. Coger a una persona y decirle que estás en lo equivocado, ¿qué es lo que nos lleva muchas veces? El miedo a que nos rechacen, a que nos insulten, a que nos digan una grosería. Entonces, con respecto a la cultura del escarte, tenemos que preguntarnos algo. ¿Yo soy parte de esa cultura? ¿La practico o soy parte de esa cultura cristiana que vemos en las necesidades de nuestro hermano mi cruz? Si estoy dispuesto a cargar la cruz del otro. ¿Por qué? Porque es discapacitado, como decimos en Ecuador, es burro. No entiende, no entiende, no comprende. Entonces, el que es burro para alguien que quizás está un poco más adelantado, ejemplo, se graduó en la universidad, tiene un buen trabajo, en la misma familia muchas veces, y el que es burrillo o burrito lo descarga. Entonces, bueno, avanzamos con el tema y, bueno, hay una segunda enseñanza en este mío de Evangelio cuando el ciego Bartimeo se acercaba a Jesucristo y había un gentío que le impedía y le impedía. Me imagino yo que pobrecito el ciego tratando de caminar y la gente que lo veía ¿qué decía? tú no puedes venir acá a molestar al maestro ¿verdad? Tú no puedes venir aquí ¿qué vas a conversar con el maestro si tú no lo puedes ver al maestro? ¿no es cierto? Tú no puedes ver al salvador y sin embargo ese gentío que lo rodeaba a Jesucristo le impedía pero sin embargo él de muy lejos le decía o me imagino que saltaba o solo con sus sentidos o alguien le decía ahí está ahí está pasando él gritaba más Jesús hijo de David escúchame Jesús hijo de David sálvame y Jesús escuchó y en medio del gentío cuenta el evangelio que le ordena a la gente que lo llamen al ciego y Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? y él le dice quiero recuperar la vista entonces nos tenemos que preguntar también dentro de este tema que estamos tocando hoy en día si yo soy obstáculo para los que quieren llegar a Jesucristo ¿nos hemos hecho alguna vez esa pregunta? ¿he sido tropiezo? ¿he sido un muro? ¿he sido una pared para que la gente llegue a Jesucristo? Finalmente todos somos iguales pero para los que tienen Biblia podemos ir a Romanos 2.24 y dice así Pablo cita el Salmo que dice que por causa de ustedes ojo con esto San Pablo dice que por causa de ustedes es maldecido el nombre del Señor o sea cuánto cuántos de nosotros hacemos cosas inconvenientes y entre más altos estemos verdad peor es el escándalo y es por eso que se le hace daño a la iglesia un terrible daño pues de repente vemos sacerdotes diáconos pueblo católico entregado y después vemos que su pecado salió a la luz ejemplo lo que hemos visto violaciones en las parroquias hemos visto tantas cosas malas vemos un pueblo entregado que después vemos cosas feas que han hecho en la oscuridad y Dios los deja desnudos y el mundo en algún momento quiso llegar a Cristo que es lo que vio en nosotros un obstáculo somos un obstáculo nosotros con ese con ese con esa forma de vivir como cree que una persona que quiere buscar a Dios que quiere buscar a Jesús puede llegar a él tal cual lo hizo el cidro Bartimeo entonces cuando pasa eso cuando vemos este ejemplo de que somos obstáculo entonces la gente se encarga de decir para por qué tengo que yo acercarme a Jesús si tengo gente que me impide llegar ¿por qué? porque no damos buen ejemplo y no se han dado cuenta los que quieren entregarse más a Dios y comenzamos a hablar de esta bella iglesia esta santa iglesia que es nuestra iglesia la iglesia católica nos comienzan a ver con rechazo muchas veces y comienzan a atacarnos pero tú sirves a una iglesia que está llena de violadores tú sirves a una iglesia que se roban el dinero ejemplos ¿por qué? porque hubieron gente que quizás no nos dimos cuenta pero fuimos obstáculo fuimos piedra de tropiezo para que otros se acercan al Señor pero sin embargo sin embargo ¿cómo podemos nosotros no ser obstáculo? simple con nuestra conducta con nuestra buena conducta para los que están aquí casados yo soy casado y muchas veces en un matrimonio dependiendo el día y la hora o el momento podemos tener momentos fuertes momentos en el cual cada uno se desafía a la hora de tratarse ¿verdad? y yo les hago una pregunta si alguien les viene a hablar de Dios en este caso me pongo como ejemplo y ustedes ven que afuera trato mal a mi esposa le alzo la voz no la trato con correalidad no le abro la puerta del carro para que se baje como todo caballero tiene que hacer con su esposa tratarla con generosidad puede ser que ella esté estallando en ira sin embargo yo no me puso a su nivel ustedes creen que si yo me hubiese portado así afuera ustedes me verían a mí como respeto quizás me estuvieran escuchando porque no les queda otra pero quizás nunca más me vuelven a invitar y me volví obstáculo para que ustedes lleguen al Señor me volví un obstáculo fui una piedra de tropiezo para la obra de Dios entonces justamente hablando del tercer clasificando un poco este evangelio es importante que cuidemos el testimonio y por eso cité a Romanos 2.24 entonces cuando nosotros vemos como el ejemplo que puse de de que un padre un esposo trata mal a su esposa ejemplos un hijo el mandamiento dice honra padre y madre y honrar padre y madre no es negociable no es que hay un pero no es que yo quiero no es que yo puedo no yo pase por todo mal no honra padre y madre porque ellos te trajeron a la vida no es cierto y asimismo si vemos un cristiano un buen católico que aparenta ser buen católico y ve que o mejor dicho aparenta ser un buen servidor de Dios aparenta ser el mejor del mundo y de repente conocemos o vemos de que le faltó el respeto a su mamá quizás en una llamada celular o en persona la típica mamá estoy ocupado en este momento no me moleste papá en otro momento te llamo estoy ocupado estoy trabajando quizás hay maneras de decirlo mamá discúlpame no te puedo tener en este momento te puedo llamar en media hora y si yo prometí devolver la llamada tengo que llamar otra vez somos obstáculo porque nos damos un buen testimonio de lo que nosotros estamos pretendiendo vender porque aquí yo estoy vendiendo la fe yo estoy vendiéndoles a Jesucristo les estoy mostrando lo que Jesús hizo en mi vida ¿verdad? estoy tratándoles de que vean que este tiempo que Dios me ha regalado lo estoy compartiendo con ustedes ¿no es cierto? pero quizás muchos de ustedes no me conocen a profundidad y quizás ahorita ustedes se llevan la mejor impresión de mí entonces nosotros en secreto parece mentira en secreto es cuando más testimonio estamos dando porque parece mentira desde el portero de un edificio desde el que vende caramelo en la esquina desde el tiendero más sencillo y humilde desde el que maneja desde el que chofero un bus desde el que cobraron un bus toda esa gente nos está observando y más ahora que nosotros hemos decidido de vivir una vida cada día más consagrada a Dios somos más vistos estamos más expuestos y nosotros nos volvemos ese evangelio que ellos no pueden leer quizás porque les da pereza leer la Biblia pero ven nuestra forma de vivir ven nuestra forma de hablar de expresarnos de tratar a los demás de cumplir las promesas y todo eso es lo que nos ayuda a ser mejores ¿no es cierto? en todo caso cuando damos mal testimonio y nos volvemos obstáculo para que muchos lleguen a Dios me pongo como ejemplo si ustedes se enteran que yo hace dos meses hice una fiesta ojo un ejemplo no lo he hecho hice una fiesta en mi casa porque quise festejar el cumpleaños de mi hijo pongo un ejemplo y sin embargo puse parlantes alto volumen ¿verdad? invité a un conjunto musical y tocaron la mejor música había por haber y sin embargo eran las doce o una de la mañana y tuvieron que llamar a la policía para que me digan baja el volumen ¿qué tipo de cristianismo qué tipo de conducta qué tipo de de generosidad o de caridad en otras palabras le estoy brindando a mi vecino todo eso algún día se sabe quizás yo lo puedo ocultar pero ante Dios nada está oculto Él rápidamente desnuda nuestros pecados cuando así lo decide Él entonces me vuelve obstáculo ¿por qué? porque quizás ustedes se enteren o no pero mi comunidad los que están viviendo cerca de mi casa saben que yo estoy en un servicio entonces esa gente sin reclamarme sin escribirme al whatsapp sin seguirme en redes sociales ya me ubica y dice ese es un mal católico y yo sin embargo ya lo estaba escuchando me hizo un esfuerzo para acercarme a la iglesia pero al ver que no tuvo caridad con el vecino ni siquiera se preguntó que el vecino tenía un niño enfermo y sin embargo no le importó pero él quería satisfacer su placer de la música hizo trajo un conjunto era una dos de la mañana vino la policía le quitó lo advirtió se fue la policía volvió a subir el volumen y no le importó lo que importó es él eso es falta de caridad y como nosotros podemos pretender que otras personas se acercan a Jesucristo otras personas que están alejadas se acerquen a la iglesia si nosotros no tenemos caridad con nuestro prójimo yo les pregunto para mí es una pregunta muy clara entonces en términos en términos de caridad es donde también tenemos que trabajar todos la caridad no es solamente la que vemos en la calle que quizás pasamos por un semáforo y viene una persona indigente o necesitada y nos pide una moneda eso es un tipo de caridad yo puedo ser caritativo de millón formas hay muchas formas de ser caritativo como el ejemplo que puse al comienzo un niño de síndrome de Down podemos para los que juegan fútbol tenemos en el en el equipo alguien maleta pero todos los días va a llevarnos el agua y quieren y quieren que le demos una oportunidad de jugar fútbol sin embargo no lo hacemos porque es mal y queremos asegurar el resultado eso también se tiene caridad ¿sabes qué? juega 20 minutos ándate de defensa pero ahí te queda es una forma de ser caritativo una forma de ser caritativo es que si yo veo una persona que está caída en drogas en alcohol homosexualismo quizás tratar de ver la forma como le doy una media hora de mi tiempo y ayudarlo quizás solo necesita es un abrazo o decirle hermano yo te amo tú estás equivocado te invito a la misa del domingo te espero 10 minutos antes y podemos disfrutar de la misa juntos quizás es todo lo que necesite pero nadie está dispuesto a hacerlo muy pocos y esto es un llamado que les hago yo queridos hermanos entonces es importante también resaltar que para ser buenos cristianos y elevarnos en este mundo terrenal tenemos que también ser irreprensibles ¿quién me puede decir que aquí en esta reunión nadie es irreprensible aquí todos somos irreprensibles creo yo porque somos pecadores y no queremos vivir imperfección ¿verdad? pero si queremos dar buen testimonio tenemos que esforzarnos día a día por pagar a tiempo nuestras deudas no endeudarnos irresponsablemente ahorrar administrar bien los recursos que Dios me da no firmar garantías a nadie si estoy casado respetar a mi esposa y si soy esposa respetar a mi esposo nunca dar motivos a que la gente hable mal de mí eso es ser irreprensible porque parece mentira esa es la luz que nos va a hacer notorios en el mundo si yo no me lleno de virtudes como lo hizo la Virgen María si no me esfuerzo por llenarme de virtudes como la gente puede sentirse atraída por lo que a mi me atrae uno se vuelve un imán y por mucho que uno se esfuerce si uno no está confesado si uno no está reconciliado con el Señor y si uno no se esfuerce por vivir una vida plena y tratamos de llevar doble o triple vida muy difícilmente vamos a poder servir al Señor o estamos molestando al Señor con nuestra actitud estamos molestando al Señor parece mentira entonces continuando con con la la irreprensión el texto de Romanos en 2.24 dice que hace hincapié sobre nuestra conducta tenemos que sobre todo cuando si eres un católico comprometido y te han confiado un ministerio misión o lo que te hayan confiado toda la gente te conoce te va a conocer y cuando te paras en una iglesia o un ministerio y lo dicen como le pueden dar a fulano o sutano tales ministerios cuando hacen que armar a la iglesia ¿por qué le dieron esa misión? ¿por qué? porque si alguien lo descubre en un pecado las personas que han estado siguiéndolo y quizás se convirtieron causan un daño irreparable porque muchas almas se retiran se retiran del compromiso y por eso tenemos que ser irreprensibles entonces queridos hermanos yo les invito esta noche a que seamos personas que tengamos claro el que no seamos un obstáculo que nos esforcemos por dar un buen testimonio de que cada día seamos más perfectos ante Dios no ante los hombres pero si somos perfectos ante Dios o nos esforzamos por eso nosotros a la larga vamos a ser también perfectos ante el hombre porque es difícil encontrar hoy en día gente joven que quiere vivir una vida santa el llamado a la santidad es para todos nosotros Dios a todos nos quiere salvar y depende de nosotros que podamos podamos vivir una vida santa el llamado a la santidad como fue a la Virgen María que es el mejor modelo de fe que podemos tener es ella tiene todas las virtudes y si yo le pido a Dios y le pido a su Hijo Jesucristo dame un poquito de las virtudes que tuvo la Virgen María el resto si uno es dócil si uno se deja trabajar los frutos llevarán en cualquier momento habrán fruto la palabra de Dios está sembrada en cada corazón y depende de uno como quiere que esa palabra crezca entonces cuando cuando vemos en Filipenses en capítulo 2 en el versículo 15 para los que tengan Biblia por favor habla de los que seamos irreprensibles hablamos de que tenemos que evitar escándalos tenemos que evitar todo tipo de de mala fama tenemos que evitar que nos calumnien es difícil ser cristiano en este mundo porque es es entregarse 100% a una virtud o a virtudes que no estamos acostumbrados ustedes han escuchado que cuando uno acepta a Cristo en su corazón nueva criatura es han escuchado se hemos escuchado ¿verdad? entonces claro uno acepta a Cristo hoy y uno comienza a pedirle a Jesucristo su su bendición que nos salve del pecado que nos saque de lo más hondo de este mundo pero no no es un día para otro tampoco pero ahí está la constancia en el diario vivir que permitamos que Jesús nos convierta en una nueva criatura y saber que en ese camino que Dios que Jesús nos pone que es el camino angosto es un camino apretado es un camino quizás con calor es un camino que vamos a estar incómodos hay un enemigo que siempre nos quiere sacar de ahí y que nos dice ¿para qué estás en ese camino? si acá está lindo acá está ancho acá hay aquí hay hay placeres tú viniste a este mundo para vivir bonito no para estar en este camino angosto pero este es el camino que Jesús quiere que andemos y es el camino que muy pocos estamos dispuestos a caminar o medio comenzamos a entrar ya nos incomodó no, yo me retiro nomás y me voy y pretendo desde el mundo servir al Señor no podemos servir al Señor desde allá y si lo hacemos si no vamos al mundo es para conquistar alma no, no para disfrutar con el mundo los placeres momentáneos del mundo entonces cuando vamos a Mateo al capítulo 21 versículo 42 dice que la piedra que desecharon los constructores terminó siendo la piedra angular cuántas veces esa gente que nosotros consideramos la que no tienen nuestras capacidades porque no tienen nuestros dones aquí también se aplica la cultura del escarte nos queremos vender como buenos servidores pero sin embargo los que no tienen mi carisma los que no tienen mis dones los que no tienen mis habilidades los descarto porque yo solo quiero andar con gente como yo yo no puedo andar con gente que tiene síndrome de Down que tiene Asperger que tiene un autismo alguien que sea feo o que se vista feo no vemos lo de afuera pero no queremos verlo de adentro mucha gente que nos ve y no hablo por mí hablo por todos mucha gente que quizás nos ve en este caminar quiere andar con nosotros porque quiere aprender algo bueno sin embargo ¿qué hacemos nosotros? descartarlo no, no, no tú no puedes aparecer conmigo en una foto porque se va a ver feo después no tengo likes después no tengo seguidores más bien mis seguidores al verme contigo en la foto me van a me van a eliminar me van a dejar de seguir ese es el mundo ese es el mundo que que hoy les quiero contar es un mundo de mucha injusticia y todo cristiano todo buen católico tiene que ser diferente Jesús nos mandó a ser nos mandó a que seamos salvos si no le ponemos sal al caldo es rico si no le ponemos sal a la carne antes de freír o al pescado es rico o es malo es insípido o no si no le ponemos sal señora no ya entonces nosotros tenemos que ser esa sal que le da sabor al mundo si no todo el mundo sería cualquier cosa menos menos cristiano entonces cuando vamos a Gálatas 62 insisto los que tengan Biblia pueden leer conmigo y los que no pueden ir a su casa a leerlo la carta de San Pablo a los Gálatas dice por favor ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo ayúdense mutuamente a llevar las cargas hay gente que necesita de nuestra mano hermanos hay gente si me quiero yo llamar católico verdadero practicante hay gente que quiere que nosotros ayudemos a llevar sus cargas tienes un compañero en el colegio un compañero en el trabajo un vecino como dije hace un rato medio burro y sin embargo te da pereza explicarle no te quieres desgastar quieres invertir bien tu tiempo y no nos damos cuenta que esta es la prueba de Dios de nuestro amor así como el Señor se dejó crucificar por amor y cumplió su promesa cuando resucitó nosotros también tenemos que saber que esa es nuestra nuestra obligación entonces como para terminar tenemos que una fe bien formada debemos cargar con las flaquezas de quienes no la tienen sin buscar agradarnos a nosotros mismos ejemplos de eso muchas veces vamos en búsqueda de alguien necesitado porque queremos agradarle a las redes sociales queremos ganar seguidores para que vean ah que buen tipo que es o que buena persona es pero no lo hace de corazón no hace un servicio de corazón lo hace porque quieren tomarse una buena foto no digo que todos los que lo hagan lo estén haciendo no de corazón pero tratemos en que nosotros siempre lo hagamos de corazón y nosotros somos indiferentes como lo dice esta parábola que pone Jesús la del samaritano han escuchado la parábola del samaritano cuantas veces el evangelio nos cuenta de que pasaban y pasaban personas y el samaritano estaba caído en media carretera por decir o media calle y nadie lo quería ayudar perdón el judío que estaba en el piso y sin embargo un samaritano que era enemigo de los judíos en esa época pues eso se llama la parábola del buen samaritano y sin embargo él se bajó de su burro o caballo o de su sí ayudarlo al que estaba caído le lo ayudó lo vendó lo curó lo llevó al doctor le pagó la consulta y se fue ¿cuántos de nosotros tenemos que preguntarnos siempre eso a la hora de ayudar? vernos reflejado en esa obra del buen samaritano que sin embargo siendo su enemigo lo ayudó siendo su enemigo lo ayudó y bueno yo solo quiero que sepamos que en esta vida de cristiano tenemos que caminar despacito con el que camina despacito cuando yo me refiero a este ejemplo es que hay gente que quizás no se acerca a la iglesia porque no siente esa misma fe que sentimos nosotros pero quizás está interesado y quiere ir despacio sin embargo nosotros no queremos perder tiempo con esa persona ah que aburrido que es tengo que ir todos los lunes o martes a su casa a leer el evangelio contarle mi testimonio para que siga creyendo sin embargo nosotros tenemos que caminar despacito con el que va despacito así mismo con el que está caminando más adelante que nosotros esto no es competencia esto no es un maratón con el que va más adelante tenemos que también ver qué está haciendo bien él porque está yendo más adelante y pedirle al señor que me ayude quizás a llegar a como ha llegado pero que también me dé el soporte el pilar la fe necesaria para poder sostenerme si voy más rápido que otro hermano porque muchas veces sentimos envidia y lo digo porque alguna vez yo lo he sentido muchos hermanos que tienen mucha más inspiración muchos hermanos que tienen muchos más dones que nosotros ¿verdad? muchas personas que a la hora de pararse en cualquier lugar tienen el don de la palabra ¿verdad? a la hora de transmitir un mensaje lo transmiten bien a la hora de conseguir trabajo les va bien en el trabajo muchas veces tienen el don de hacer más plata que yo ¿de dónde le salen tantas ideas para hacer dinero? me imagino que se han preguntado eso entonces quizás esa persona está más adelante que nosotros yo estoy atrás de él pero eso no significa que Dios a mí no me ama yo tengo que caminar despacio o caminar al ritmo que Dios quiere entonces si nosotros como cristianos verdaderos no estamos dispuestos a cargar en mis hombros la carga de mi hermano no puedo considerarme un buen cristiano no puedo no puedo estoy cometiendo un grave error si no estoy dispuesto a cargar solo en mi espalda los problemas de mi hermano para consolarlo sugerirle para dedicarle un buen momento de Dios no puedo decir que soy un buen cristiano así también cuando hablamos del débil el que va a necesitar ayuda el tema es tan importante el que estoy hablando en este momento o sirvos o sirves o molestas y si se dan cuenta toda la charla va en función del servicio y si yo no estoy dispuesto a servir como Jesús manda como Jesús nos enseñó estoy molestando en la obra del Señor y yo tengo que preguntarme eso hoy mañana y siempre estoy sirviendo o estoy molestando en mis redes en mis oraciones tengo que preguntarle eso a Dios si me trajiste a este mundo es para un propósito y en ese propósito estoy sirviéndote o estoy molestándote y bueno el último versículo que quisiera que ustedes puedan anotar es en primera de Corintios capítulo 1 versículo 8 que dice Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios Dios ha elegido lo vil y lo débil del mundo para confundir a los fuertes ¿han escuchado eso alguna vez? muchas veces Dios elige a personas que están en un nivel socioeconómico muy bajo ¿verdad? y los vuelve ricos y el que ha tenido siempre dinero se volvió pobre y sin embargo Dios eligió a alguien para que le dé una lección al que se quedó pobre y quizás el que está ahorita rico va a practicar humildad va a practicar caridad va a practicar honradez y sin embargo los que están abajo de esa persona no se preguntan o siempre se van a preguntar ¿cómo es posible que Dios haya escogido a esto y lo ha puesto acá y le ha dado todo lo que yo toda la vida he querido? entonces si nos ponemos a pensar justo en este tema es que si nosotros que somos cristianos no nos preocupamos por mi hermano ¿verdad? ¿cómo puedo dar fe de que estoy haciendo la obra de Dios? tengo que saber llevar las cargas de mi hermano tengo que saber dar mi tiempo mi tiempo no solo para mí así tengo 24 horas ¿verdad? trabajaremos 8 o 10 horas de ahí vamos a la casa nos ponemos a ver televisión o a jugar playstation a ver youtube o a ver redes sociales y me cuesta dormir pasan 8 horas me levanto ¿qué he hecho de mi vida? ¿qué tipo de servicio le he dado a Dios? ¿en qué lo he servido? ¿en qué lo he servido? ¿lo puedo servir en el trabajo? ¿lo puedo servir en mi familia? ¿lo puedo servir en mi comunidad? ¿lo puedo servir en la parroquia? ¿lo puedo servir en un hospital? si soy doctor si soy enfermera si soy enfermera lo puedo hacer porque me entrego por amor queridos hermanos gracias por escucharme espero no haberme alargado y termino diciéndoles a todos ustedes que es importante que un cristiano siempre examine su conducta esto se resume en la buena conducta o en la mala conducta un cristiano debe siempre preguntarse y examinarse todo lo que ha hecho durante el día y antes de acostarse preguntar al Señor ¿en qué te has fallado? y si hay alguna falta confesarle inmediatamente porque quizás somos frágiles somos débiles y podemos caer en una tentación podemos caer en una provocación podemos caer en una falsedad podemos caer en una deshonestidad pero todo se resume en la conducta y se dan cuenta si tengo una buena conducta Dios me va a poner por alto dice la palabra que si en lo poco he sido honesto en lo grande me va a poner si en lo poco que Él me ha dado para administrar mi familia mi negocio mi religión he sido fiel y honesto ¿cómo Dios no me va a poner más arriba? esa es la promesa de Él y hay que creer sus promesas y lo hemos visto en otras personas muchas gracias